El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, lanzó una mega campaña deportiva y cultural denominada Plan Villa. El gobierno estatal entregará miles de balones de básquet, uniformes, calzado deportivo e instrumentos musicales en todas las escuelas del estado, primarias, secundarias y preparatorias, balones verdes y rojos. También violines adornaron el templete donde se presentó el Plan Villa, una cruzada deportiva y cultural que abarcará grandes sectores y actores sociales. A este evento asistieron funcionarios de los tres órdenes de gobierno, líderes sindicales, empresarios, junto al gobernador estaba el presidente municipal de Chihuahua, algunos secretarios de su gabinete y los secretarios de la sección 8 y 42 del CENTE. La asistencia a la presentación fue buena, aun y cuando muy pocos conocían de qué se trataba. El Plan Villa es una campaña para impulsar y fomentar las actividades deportivas y culturales entre los niños y jóvenes chihuahuenses. Este plan se desarrollará en tres ejes principales y lo destacable del programa es la entrega de un balón de básquet por cada aula en el estado, a fin de que se conforme una red de equipos escolares antes de que termine el año. A cada equipo se le entregarán uniformes y calzado deportivo. La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte pretende combatir la obesidad infantil con el impulso de las actividades deportivas. El gobernador César Duarte inició su discurso al explicar que el nombre del plan es en efecto el del revolucionario Doroteo Arango, Pancho Villa, para distinguir la agenda educativa del caudillo revolucionario cuando gobernó el estado hace 100 años. En este sentido, el mandatario estatal recordó los logros alcanzados por Villa en la construcción de escuelas. Dentro de este plan también se entregarán los instrumentos necesarios para conformar mil orquestas sinfónicas en las escuelas como una práctica cultural. El Secretario de Educación Estatal, Marcelo González Tachiquín, dio a conocer que este programa contará con la participación activa de los maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, los padres de familia y los empresarios que han invertido en programas de filantropía, a quien les agradeció su involucramiento en la educación. Gracias por ver el video.